Música Bueno, volvemos otra vez, gracias, Sabiñón. Entonces, Sabiñón está ahí, lector, y tenemos a este equipo perfecto. Por ahí está Villaruelo, Salento Villaruel y Falcón, estamos hoy aquí activados. De verdad que yo creo que es importante, apreciado doctor, porque usted dio un esbozo a línea de tiempo perfecta. No es porque lo digamos nosotros, lo bonito de este programa, que no estamos solos. Ah, no, claro que no. Estamos juntos a un pueblo y lo bueno es hacer televisión y desde nuestra historia insurgente, porque ya en otro momento que viene vamos a tocar el tema de hoy, de lo que está combatiendo nuestro comandante y jefe Nicolás Moromoro y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un saludo afectuoso porque recordar a Santana, allá en Trujillo, recordar ese armisticio, recordar a todos nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa listada, que hoy en combate permanente, 24 horas, 365 días del año, nuestros cinco componentes están cumpliendo. Nada más y nada menos que los postulados estratégicos de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y seguimos en esto, apreciado doctor. Sí, estamos un poco echando un cuento, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es revivir nuestra historia. Claro, claro. Es llevar la historia insurgente real, verdadera. Entonces, fíjate, cuando Bolivar acepta esa deseada reunión con Pablo Morillo para la firma de un armisticio, se supone que ese armisticio debía darse en Apure, en Apure, debía, esa reunión debía darse en Apure. Pero por una situación, en primer lugar, bueno, el triunfo de las fuerzas patrióticas en Trujillo, que bueno, que hacen, lo convierten a Trujillo en un enclave también patriótico, se decide que fuera en Trujillo que seguiera justamente la firma de ese armisticio. Pero Bolivar ya había observado cómo, bueno, los pueblos arrasados por la guerra, sin duda. Y es Bolivar, de él es la iniciativa, de solicitarle a Pablo Morillo, bueno, la elaboración de un tratado de regularización de la guerra, que pusiera fin a la situación de violencia extrema originada por la guerra. Yo quiero al respecto desmontar algunas corrientes, por supuesto, que surgen, corrientes peligrosas, que surgen de un sector de la academia, que trata de colocar a Bolivar como el asesino del decreto de guerra muerta. Al respecto, yo quiero decir lo siguiente, o sea, que el tratado, tratando de decir que el tratado de regularización de la guerra, es como una suerte de rectificación de Bolívar, después de haber producido aquello de 1813, del tratado, del decreto de guerra muerta. Eso es absolutamente falso. El tratado, o mejor dicho, el decreto de guerra muerta de 1813, no agregó más violencia de la que ya existía. Porque el reconocimiento, el no reconocimiento por parte de las fuerzas realistas, de bueno, del movimiento patriótico y de las fuerzas patrióticas, originó justamente esa enorme sangría. Es que acaso este señor llamado Monteverde, Morales, Antoñanza, el mismo Bobes, que ya había aparecido con esa forma de combate atroz, adegüello, sin prisioneros, sino sin sobrevivientes. Eso no lo inauguró Bolívar después del decreto de guerra muerta. Es decir, ese decreto no, digamos, no agregó más violencia de la que ya existía desde ya, desde 1811, después del decreto, después de la declaración de independencia. De tal manera que el decreto de guerra muerta, en mi opinión, y no solo en mi opinión, sino de muchos autores, que han sostenido justamente en el análisis de contexto, que se produce con el objeto justamente por parte de Bolívar de establecer los elementos, digamos, fundamentales de la confrontación bélica. Es decir, que la guerra, eso es el decreto de guerra muerta, era entre venezolanos, de venezolanos contra el Imperio Español, y no, digamos, la guerra que se podía, que se había librado durante la Primera y Segunda República, entre los propios venezolanos, como debía ser, como consecuencia del derrumbamiento del orden colonial, de 300 años de orden colonial, que habían desatado los odios estamentales de los diferentes estamentos, de blancos, blancos criollos, peninsulares, pardos, esclavos, los aborígenes, indios, despojados de sus tierras, los negros esclavos, en fin, todo aquello se va a producir a partir del 19 de abril de 1810 y pues tiene su concreción con la creación de dependencia de 1811. Es decir, esos odios se van a reflejar en esa guerra, como sí lo dice Laureano Vallenilla-Lan, en relación a que la Primera y la Segunda República realmente era una guerra civil. En tanto, ¿cuántos españoles había en Venezuela? En la Capitanía General de Venezuela, ¿cuántos? De 800.000 habitantes, dice De Pong o Humboldt, que tenía la Capitanía General en este inmenso territorio, por Dios, 800.000 habitantes, nada más, el 1% eran españoles. Entonces, ¿quiénes libraron la guerra de la Primera y la Segunda República? Era entre venezolanos. Venezolanos, unos que defendían, pero a capa y espada, defendían a la corona y las fuerzas, los venezolanos, que defendían justamente la independencia del Imperio Español. La libertad, era la libertad. Y la soberanía, luego. De tal manera que yo quería desmontar eso sobre el decreto de guerra-muerte. Y el tratado de regularización de la guerra será como consecuencia que Bolívar observa el estado deterioro de las poblaciones y que, bueno, habían quedado devastadas. Y es, digamos, un exhorto a humanizar, de alguna manera, si se puede decir, la confrontación bélica. ¿A quién encarga? Nada más y nada menos que a la Bel de América. Antonio José de Sucre lo encarga. De hecho, las palabras de Bolívar para Antonio José de Sucre decían que en ese tratado no podía ser de otra manera, sino de un corazón lleno de una enorme piedad como el de Antonio José de Sucre. Son palabras de Bolívar. El tratado de regularización de la guerra. ¿Qué establece ese tratado? Yo voy a decir nada más tres cosas, porque, bueno, son muchas, pero las fundamentales. El primer lugar es, bueno, el respecto a los prisioneros. No aniquilarlos a los prisioneros. Es más, intercambiar prisioneros. En segundo lugar, este, caramba, la asistencia a los heridos. La asistencia a los heridos de la confrontación bélica. Y en tercer lugar, por Dios, el respeto a la población civil. Porque la guerra, en ese entonces, la guerra de Bobé no era contra los soldados nada más, contra las fuerzas independentistas, patrióticas. No, Bobé llegaba y arrasaba por naciones completas. Bueno, Caracas, con el empuje de Bobé se quedó sola en esa suerte de huida hacia Oriente, que toda Caracas prácticamente se va y sale hacia Oriente, espantado por la llegada de Bobé, que cuando llegó a Caracas, lo poco que llegó de Caracas lo aniquiló. Eso es una realidad. O sea, le van a chacar eso a Bolívar. O sea, que el decreto de guerra de muerte fue el que produjo la violencia. Eso no es verdad. O sea, nadie, como el Imperio Español, experto en desmermamiento de cuerpos, en ahorcamiento, desmermamiento y la fritura de las cabezas, hay que decirlo, si no, tenemos el caso de nada más y nada menos que ese caballero llamado José Luis Oliva, a quien le colocaron su cabeza frita allá, en la entrada de Puerta Caracas. Yo invito a quienes me escuchan a que pasen por Puerta Caracas y vean justamente el monumento a ese extraordinario patriota como lo puede José Luis Luis. Entonces, el Tratado de Regularización de la Guerra establece esos tres elementos que hasta ese momento, en la historia de las guerras, eso no había aparecido en ningún lado. Lo más que se había hecho, y eso también de manera muy relativa, era una cosa que se llamaba el derecho de gentes. Pero las guerras europeas, esas guerras europeas, eran adegüellos, eran adegüellos, guerras terribles. Es decir, podemos decir, doctor, que empezaba a dibujarse dentro del mundo jurídico y en especial cuando hay una guerra, porque hay dos cosmovisiones, hay un enfrentamiento, que era nada más y nada menos un imperio que quería seguirnos teniendo su yugado. No es porque nosotros queríamos. Claro. Porque muchos creen que es una política de paz también, o humanitaria. No, no, es que cuando uno ve, de verdad, ciertos estudiosos, con todo el respeto, pues yo sí contradigo esto, es que había una guerra. ¿Una guerra por qué? Porque necesitamos la independencia y la paz, como tenemos ahora. No se ve y no se siente, pero nos ahorcan por todos lados. Sí, pero hay una... Es que es increíble. Pero quiero que usted nos autorice... ¿De qué manera tratan de poner como que si el decreto de guerra martes hubiera originado la violencia? Bueno, eso en primer lugar, en segundo lugar, el otro elemento es como que si, antes de la llegada de la fuerza independentista, aquí se vivieron 300 años en un remanso en paz. Mire, señores, déjeme decirle, yo pudiera pasar todo el programa aquí citándolo, la inmensa cantidad de levantamientos que se produjeron, por decirte, 50 años antes del reventón del 19 de agosto en 1810. Los comoderos del Socorro de los Andes, aniquilados. En Curimagua, nada más y nada menos, Chirinos, descuartizados, o sea, desmembrados igualmente. El levantamiento de Curimagua contra el Imperio Español. Bueno, de Francisco León, aquí en Panaquiles, estamos hablando de, bueno, de Wally España, de ese movimiento que fue perseguido y del cual también fue víctima, debo decir, Simón Rodríguez, que tuvo que irse del país porque si lo agarraban le iban a hacer lo mismo que hicieron con Wally y con España. A uno lo envenenaron y al otro lo desmembraron. ¿Eso cómo se llama? Eso es violencia. Es decir, no hubo momento de ese remanso de paz de la vida colonial es una falsedad. Había levantamientos desde un principio. Primero, de los aborígenes. Segundo, de los negros traídos por Dios en condiciones absolutamente inhumanas. Familias completas. Estamos hablando de secuestrados del continente africano que luego se levantaron y fundaron las grandes y marroneras. Eso hay que... Es más, en 1808, ya bueno, estamos hablando de Francisco de Miranda. Yo puedo describir aquí levantamiento tras levantamiento. Incluso el golpe de Estado que se trata de... que se lanza a los mantuanos contra las autoridades españolas. Estoy hablando de un año antes del 19 de la mitad de 1810. Es decir, la guerra, la guerra, esa confrontación estaba durante, desde el orden colonial y la violencia generada por el Imperio Español, esa violencia atroz que no veía para atrás a la hora de llevarse a arrasar a deshuello con todo movimiento que pudiera solicitar la libertad y la independencia. Entonces, hablemos con claridad. Primero, que no había tal remanzuepa. Segundo, que Bolívar no fue el que inventó la violencia ni la guerra de huellos ni la guerra de aniquilación total. Esa estaba allí desde que llegó Monteverde. Porque cuando se declara la independencia de Venezuela no salieron los patriotas a aniquilar a aquellos que habían sido autoridades españolas en Venezuela. No. Declaran la independencia y se constituye el triunvirato. Pero ahí no hay un movimiento violento. No, no. La violencia llega con Monteverde. La persecución atroz, el despojo de los bienes de aquellos que lucharon a favor. Eso lo inaugura Monteverde. El proceso de aniquilamiento y posteriormente bueno, y Morales, Antoñanza, Suazola, Boben. Bueno, en esas condiciones no es que Oliver se tiene el decreto de la muerte para establecer un momentico. Aquí la guerra no es entre nosotros mismos. Bueno, venezolanos le será respetada la vida, así no habrá ella, no habrá independencia. ¿Qué está diciendo? La guerra es de venezolanos contra el Imperio Español. Fíjese doctor, en ese hito histórico del tratado de guerra-merte, todo eso que impulsó, podemos decir en este tiempo también de lo que es el tratado de regularización de la guerra, hay en esos dos hitos una visión hispanoamericana, porque hay que hablarlo así, hispanoamericana, ¿por qué? Porque era la expulsión directa del Imperio Español. Sí, bueno, ya era enfocarnos al enemigo para reaccionar para retomar todas las fuerzas libertadoras para expulsar al enemigo. Usted que, porque por eso hay que tocarlo, miren, dentro de nuestra, como lo hacemos en la Universidad Militar Bolivariana, eso no se puede ver en las universidades tradicionales, a pesar de que usted tiene la Universidad Central con todos los honores y todo, pero si uno lo ve del lado de allá, lo ve como un remanso de paz, de tranquilidad, ¿no? Eso le llaman, usted me disculpa, yo sé que es poco académico, pero eso es lo que llaman la historia boba. O sea, vamos a ser claros, eso es una falsedad. Ahora, bien, vamos a poner las cosas en su justo lugar. El tratado de regularización de la guerra es un hito en la historia mundial. Es el primer tratado, aquellos que estudian justamente los tratados y los convenios, que va a establecer los primeros elementos de humanización de las confrontaciones bélicas. ¿Resultado de eso? Bueno, de allí surge la Cruz Roja y la Meia Luna, del respeto justamente a los heridos. ¿De dónde? Eso no lo estoy diciendo yo, por favor. No soy yo, no es Henry Nábal que lo está diciendo, ni es Luis Contantini. Revisen, revisen, no sólo en eso que les gusta mucho a los chamos ahorita que es bublear, búsquenlo en cualquier lugar y le dirán todos los autores que eso que hoy denominamos y que surge a partir de 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, llamado el derecho internacional humanitario, tiene como fundamento el tratado de regularización de la guerra elaborado por Bolívar y por supuesto por Antonio José Sucre y firmado tal día como hoy hace 200 años en Santana, Trujillo en 1820. Eso hay que decirlo. Eso es un hito histórico porque de allí se desprende no sólo el surgimiento de Cruz Roja, Media Luna, se dan las convenciones, las diferentes convenciones desde Viena, la convención desde La Haya y por supuesto la convención de Ginebra que en el, digamos, el tratado va a desencadenar luego un conjunto de convenios que van a reflejar los elementos fundamentales que están dentro de ese tratado de regularización de la guerra, el respeto de los prisioneros, el intercambio de prisioneros. Digamos de alguna manera que digamos el mundo dominante europeo y estadounidense va a asumir el derecho internacional humanitario pero de una manera muy relativa. Y yo debo decirlo, veamos la utilización por ejemplo de armas como armas químicas durante la primera guerra mundial aquellos gases tóxicos que prácticamente le disolvían los ojos y los pulmones a los combatientes, los dejan ciego y los, era una cosa atroz y posteriormente durante la segunda guerra mundial por ejemplo la aniquilación de prácticamente de millones de personas del pueblo soviético y por supuesto del holocausto judío o sea ahí no hubo respeto acaso que el pueblo soviético o el pueblo judío estaba levantado en armas contra y no y sin embargo fue exterminado ah pero hay otro explíqueme contra quien fue lanzada la guerra de Hiroshima y Nagasaki era acaso contra una fuerza militar no contra la población civil o sea que vamos a ser claros de aún con el tratado con el tratado de regulación de la guerra y y bueno y los fundamentos que dejó para el mundo en términos de los de la humanización incluso dentro de un conflicto bélico aún con eso este en la confrontación bélica digamos la fuerza durante la primera y la segunda guerra mundial este demostraron muy poco apego muy poco apego a los fundamentos que se habían creado en ese tratado a nivel mundial entonces digo yo puedo decirlo incluso después con la fundación con el surgimiento del derecho internacional humanitario ya en 1949 promovido por la ONU recién fundada en 1947 digamos de alguna manera y eso hay que ser claro si bien es cierto que nosotros como venezolanos hemos asumido prácticamente los elementos y lo tenemos en nuestra constitución en la actualidad los elementos propios presentes en ese tratado de regularización de nada más del respeto a los derechos humanos del respeto al prisionero del respeto al herido y por supuesto del respeto a la población civil a la población en medio de cualquier confrontación eso no ha sido justamente asumido por muchos países a ver voy a tratar de hacerlo brevemente después después de la segunda guerra mundial surge el derecho internacional humanitario el primer tortazo que llegó a ese derecho internacional humanitario lo recibió el pueblo el pueblo griego que se levanta un movimiento que se levanta rebelde socialista comunista ya aplastado por la fuerza de la recién creada OTAN aniquilado ese pueblo bueno y en 1950 ya la guerra de Corea esa guerra para tratar de someter al pueblo de Corea que bueno que produjo lo que hoy vemos todavía produjo un armisticio ciertamente el armisticio lo solicita Estados Unidos porque salió corriendo después que esa fuerza de los por cierto antepasados de Kim Jong-un los hicieron los hicieron correr hasta por allá hasta un paralelo donde tuvieron que decir vamos a firmar un armisticio prácticamente lo hizo Pablo Morillo con Bolívar tuvo que firmar un armisticio y después de Corea nada más y nada menos que Vietnam contra contra quién era la guerra de Vietnam por Dios es que acaso no sabemos los millones de personas aniquiladas con la utilización mira de armas químicas armas biológicas la supresión el napal la supresión de qué de una fuerza militar no de los pueblos eso lo sabemos todos y lo hemos visto lo vemos incluso ya es prácticamente público y notorio aún cuando Hollywood trata de poner que bueno que en realidad si ellos mataron un gentío pero que después entonces ellos se portaron bien porque le mandaron unas hamburguesas y una piscicola a Vietnam por favor o sea es decir el irrespeto durante la guerra fría para no hablar de cualquier cantidad de intervenciones y gerencias sobre todo en el contexto latinoamericano caribeño o de la América Millonal por favor no hay ningún territorio ningún territorio desde el río grande hasta la Patagonia y con el Caribe toda la zona insular donde el imperialismo estadounidense durante la guerra fría no haya tenido injerencia no haya intervenido no haya aporreado y golpeado desde su doctrina de seguridad nacional a los pueblos porque el enemigo desde la doctrina de seguridad nacional propia de Truman de 1947 de la guerra fría el enemigo fundamental ¿cuál es? el enemigo es el pueblo eran los pueblos inflamados que salían a levantarse para protestar por esas condiciones materiales de existencia durante todo ese periodo de 1947 y estoy hablando no solo de Venezuela hasta 1989 cuando el pueblo se levanta definitivamente con la revolución popular y va a producir desencadenar los hechos que dieron justamente nada más y nada menos que el surgimiento del proceso revolucionario bolivariano que va a colocar en su constitución y en el proyecto nacional Simón Bolívar nada más y nada menos los fundamentos ya incluso desde el punto de vista jurídico ciertamente de los derechos humanos porque si algo tiene nuestra constitución de 1999 surgida y parida del proceso revolucionario bolivariano es precisamente la defensa de los derechos humanos la defensa no de los derechos civiles esos consagrados allá en San José de Costa Rica que son derechos políticos no la defensa de los derechos humanos el derecho a la vivienda a la educación a la salud a la alimentación eso 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 lo va a contemplar y por supuesto todos los fundamentos humanitarios yo pregunto en el caso de la guerra difusa esa que nosotros plasmamos ahí está el libro esa cuando describimos la guerra esa multidimensional este la guerra multiforme y no convencional y la aplicación de 11 doctrinas ¿contra quién? ¿contra quién? son esas doctrinas bueno es contra el gobierno no el centro de gravedad de la aplicación de esas de esas de esas 11 doctrinas es el pueblo porque de lo que se trata es de martirizar a un pueblo para que el pueblo estalle y salga a protestar contra el proceso revolucionario bolivariano cosa que este pueblo de manera consciente no ha hecho ahora doctor fíjese yo quería entonces eso es eso es es la antítesis del tratado de regularización de la guerra claro y ahí es donde yo quería que vinieramos porque dentro de toda esta línea de tiempo fíjese lo bonito y primero usted me revolvió todo esto porque no son los historiadores que nos están mandando mensajes nada más quiero saludar a los internacionalistas de parte del equipo de producción profesor Demetrio Francisco Flores usted doctor Regenrinaba todo este equipo que está hoy trabajando un tema estratégico que es el tratado de regulación de la guerra y en el caso de la guerra libertadora pero queríamos volver porque es una línea de tiempo 1820 2020 ya usted dio un primer esborso porque estamos trabajando lo que quiere el pueblo la historia insurgente entonces cuando volvamos queríamos ya meternos ya desde 1820 al 2020 guerra difusa y algo que usted también conoce y nos trajo también quiero saludar a nuestro almirante en jefe Remigio Ceballo Huchazo Venezuela potencia paz y seguridad multidimensional dos dos productos de profesionales militares usted estuvo aquí en la guerra difusa usted es parte de ese trabajo igual que mi general Pérez Villamizar director del IAS igualmente director del CESPE y vice-rector de investigación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela vamos a una pausa porque estamos trabajando es la historia insurgente desde 1820 hasta el 2020 agradecido profesor estamos dando un banquete en lo que tiene que ver todos estos temas que son de interés estratégicos para ti amigo cuando te falta algo cuando esta guerra todo esto eso también tiene una historia y hoy en TVFAN la única la primera teníamos que devolvernos pero también ver el futuro y el presente que tenemos cuando uno trabaja el tema de la guerra vamos a una pausa y volvemos con tu programa y volvemos con tu programa